Hola a todos los presentes, ayer estuvo un juego muy divertido que tal que a lo mejor jugamos bien pero no se nos dio como a nosotros lo esperábamos y creo que pues hoy dijimos que íbamos a todo la verdad y vimos la mejor de cada uno, a lo mejor de mi parte y vimos que hoy no tengo nada que hablar con lo que es igual, no estoy bien, no estoy bien en la zona y la verdad es que la verdad, pues ayer pasó una lesión y cuando nos tardaron vimos lo mejor, los niños que estuvieron en la cancha no salieron pero ahí sí, si estuvimos en la cancha, nosotros no estuvimos en arena La verdad es que es algo muy importante, la cumpleaños nos han dejado y es un día muy... yo sé qué puede pasar